Ya, esto, para los que no están, no sé si lo habíamos dicho antes, pero este es el reloj, es un círculo completo que va avanzando, es rojo, ustedes van a ir viendo cómo va, se van a hacer círculo y van a saber que esos son los 5 minutos de tiempo que tienen. Tiempo es parte de lo que se está evaluando, se evalúa. La precisión, es decir, no irse por las ramas. Contacto visual, entre ustedes, conmigo y con el público. Coherencia de gestos. Ojo con las sillas. Para los que no estén todos nos acomodándose con controlar un poco de este tema de la postura. Postura y movimiento, enfatizar, pinchando gestos y voz. La estructura del mensaje, la calidad, la luz central. Contenidos, es decir, cifras, citas, identificando las fuentes. Sencillez en el vocabulario, evitar el uso de morepillas y clases hechas. Cercanía, es decir, evitar el tratamiento impersonal. Y la cortesía. La cortesía de ustedes, a través del lugar, al inicio, etc. Y el manejo de tiempo. Nuestros 5 minutos. Como lo hemos hecho en otras instancias, después de los 5 minutos de la contra-argumentación al final, vamos a dar un minuto de réplica de acá al grupo. Si el tema de debate se pone interesante y ustedes quieren cuando contra-argumentar y preguntar. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de empezar? Tenemos un compañero que falta en el grupo de Michelle. No está Omar Araya. Así que ahí va a retomar el punto... No lo sé. Porque a mí no va a retomar, parece. Por favor, identificar cuándo están defendiendo la parte suya o la parte de Omar. Porque yo sé que algunos prepararon una parte y otros no prepararon la otra. Entonces, para poder también calificar en base a eso. ¿Ya? ¿Entonces el argumento de Omar no es como apoyar a los tres? Sí, también lo voy a hacer. Lo importante que me diga, yo sé que ahora estos son los errores de ustedes, ¿verdad? Igual que tocar el argumento 2. Claro. Entonces, en el argumento 2 pueden todos pasar los tres y argumentar los tres de manera ordenada, respetando estos 5 minutos de tiempo que serían los dos más. ¿Ya? Entonces, como siempre partimos por allá. Contextos. Contextos por acá. Argumento 1. Argumento 1. Dos, dos, cinco minutos de un dos para preparar sus cuentas de argumento. Y después, cito, cito de cuentas de argumento. ¿Este está? ¿Este está? Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, profesoras. Nosotros vamos a referirnos a favor de la despenalización del aborto. Y antes de eso me gustaría brevemente contextualizar el tema. Y es que la actual presidenta, Michelle Bachelet, el 31 de enero del 2015, envió al Parlamento un proyecto de ley llamado de despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales. Bueno, principalmente, este proyecto de ley consta de despenalización del aborto por tres causales. La primera causal hace referencia al riesgo vital que puede correr la madre. La segunda causal hace referencia a la inviabilidad del feto o el embrión, que también puede causar la muerte de la madre. Y la tercera, y más importante creo yo, es respecto al resultado de alguna violación. Esta violación tiene como fecha límite 12 semanas de gestación del embrión y, en el caso de que fuera menor de 14 años, sería hasta 18 semanas. Esto ha generado alta controversia porque, en general, en las sociedades, el tema del aborto es bastante delicado. Sobre todo la oposición política, organizaciones prohibidas, la iglesia e incluso el colegio de médicos manifestaron fuertemente estar en contra de este proyecto de ley. Por eso es necesario que los parlamentarios estén bastante instruidos del tema y respecto de cómo abarca el tema del aborto de la sociedad, porque, finalmente, ellos deciden si el proyecto de ley se promulga o no. Sin embargo, el proyecto de ley establece estas tres causales, pero no están flotando en el aire, por así decirlo. Están sujetas a ciertas aprehensiones. Por ejemplo, que... ¿Ah? Sí, sí. ¿Al micrófono? Ya, está sujeta a ciertas aprehensiones, por ejemplo, a la voluntad de la mujer, ya que ella es totalmente libre de decidir si quiere o no realizarse el aborto. Y esto se distingue de dos maneras. Primero, antes de 14 años, ella tiene que tener una autorización del representante legal para que ella pueda hacer efectivo el aborto. Y si no tiene esa representación legal, ella puede solicitar al Tribunal de Familia, en conjunto con el equipo de salud, que le dé una autorización especial, para que ella pueda rendir el aborto. Sin embargo, ya después de los 14 años, ella se vuelve imprescindible esa autorización y ella puede decidir si quiere o no hacerse el aborto. Sin embargo, ella también puede pedirle a los médicos que se les haya informado a su representante legal o a cualquier pariente que ella se va a ejercer el aborto. Pero no está establecido eso. La segunda aprehensión habla del procedimiento por el cual se somete la realización del aborto. Y es que primero, para las primeras dos causales, tiene que haber un equipo médico de cirujanos, doctores o especialistas del tema de salud que establezcan si se cumplen esas dos causales, sea riesgo vital o enviabilidad del feto. Y en caso de la tercera causal, que es la violación, también se debe hacer un exhaustivo proceso para verificar exactamente que fue una acontecida violación. Sin embargo, esto se delegitima cuando es muy necesaria el inmediato realización del aborto, ya que puede estar en riesgo vital la madre. Y esto se delegitima y tiene que hacerse igual sin esos procedimientos que pueden ser un poco latosos y que se pueden demorar un poco. Y la tercera aprehensión se refiere a la objeción de conciencia que puede establecer el doctor, ya que si él no se siente su perfil moral o ético, no quiere abortar a una mujer, él puede dejarlo previamente escrito bajo la objeción de conciencia en la cual diga que él no quiere en verdad abortar a la mujer. Pero también se delegitima esto si también es necesario un inmediato aborto y no hay otro doctor presente que pueda realizarlo. Y entonces se delegitima eso y básicamente tiene que hacerlo igual. Independientemente si hizo o no la objeción de conciencia. Bueno y finalmente con todo este contexto nosotros creemos que es primordial que se despenalice el aborto bajo estas tres causales por lo menos porque es un inicio para ya dejar atrás una sociedad que es un poco retrógrada en ese sentido porque somos los pocos países mundiales que no tienen nada al respecto del aborto y no le damos el derecho de elección a los padres para decir ellos por lo que quieren hacer. Y eso básicamente, encontramos que el poder elegir de los padres es súper fundamental. Buenos días compañeros, compañeras, profesoras, mi nombre es Benjamín Geria y en el presente día te hablaremos sobre un tema de contingencia nacional como lo es la despenalización del aborto en nuestro país. Nuestra postura a defender es en contra de este tema desarrollando nuestro argumento en base a las tres causales presentes podiendo llegar así a la conclusión de poder decir que no al aborto. Bueno, para partir un poco de historia a lo largo de la historia de nuestro país se ha intentado despenalizar el aborto en varias oportunidades sin tener éxito en ningún caso. En 2014 la presidenta Michelle Bachelet anunció que promovería un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en 2015 se ingresó a la Cámara de Diputados y en marzo de este año se aceptó pasando a su respectivo trámite en el Senado. Bueno, la despenalización del aborto por los tres causales significan por inviabilidad fetal de carácter letal, por riesgo en la vida de la madre o por violación. El proyecto generó gran debate, debate público y como ya dije fue ingresado y ahora está en su respectivo trámite. De acuerdo al proyecto de ley, el aborto en caso de peligro de la madre busca permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos necesarios médicos para poder preservar su vida. Bueno, por otro lado, el segundo causal sería por la inviabilidad fetal de carácter letal, que significa forzar a la mujer a llevar a término del embarazo o obligarla a que espere la muerte del feto y esto supone mantenerla en un constante estado de duelo. Y por último, el causal que, como dijo mi compañero, vendría siendo el más delicado por violación, que refiere a que la mujer tenga una posibilidad de decidir y así que impida una nueva negación de su voluntad, entre comillas. Bueno, haciendo un contexto en cuanto a la cantidad de abortos que se hacen en Chile, según Melisa Institute, aproximadamente hay una cantidad de 15.000 abortos anuales en nuestro país y según los datos no oficiales del doctor Ramiro Molina, que es un especialista en gineco-obstetricia de la Universidad de Chile, él afirma que son más de 100.000 abortos anuales. Bueno, el aborto es una palabra que proviene etimológicamente del latín abortus, una palabra compuesta con ab que significa privar y orior que vendrían haciendo salir, nacer o aparecer. En su sentido más amplio, finalmente aborto significa que se priva de nacer pero impide que aparezca algo, o sea, vendría siendo que se impide el nacimiento del producto de gestación. En este debate se hablará del aborto inducido y provocado, el cual consta de resultante de maniobras destinadas directamente a provocar la muerte del producto de gestación. El aborto provocado puede ser mediante tres vías, que vendría siendo el quirúrgico, el mecánico y el químico. Cuando se efectúa la interrupción del embarazo, es muy importante distinguir en qué casos estas maniobras son realizadas con la intención de dar muerte al individuo de la especie humana que se está gestando. Ya que este sea viable o no, esto es lo que le da el carácter delictivo al asunto, ya que el aborto vendría siendo un aborto provocado. Bueno, a continuación vamos a proceder a dar un cierto tipo de argumentos en torno al tema que se va a hablar, tratando de hacer un análisis de todas las causales presentes y tratando de analizar este tema tan importante y delicado como lo ve el aborto en Chile. En el mundo se habla mucho de esto y, como dijo mi compañero, Chile es uno de los pocos países en los cuales todavía todavía no ha avanzado, pero creemos que debería seguir siendo así ya que no se debería despenalizar el aborto. ¿Se escucha? Sí, ya. Que primero que, antes de partir los argumentos, me gustaría mencionar que nos vamos a referir al aborto, a la despenalización del aborto en sus tres causales, sin contar el tema de la religión, dado que es una variable que no es cuantitativa y no nos podemos basar a partir de ella. Bueno, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el año se realizan 22 millones de abortos peligrosos en el mundo y 47.000 de ellos provocan la muerte de la madre. En el país no existe una cifra formal acerca de cuántos abortos se realizan dado que se realizan de forma clandestina, pero sí se estima que se realizan entre 70.000 y 160.000 al año, obligando el Estado a las mujeres a practicar abortos clandestinamente. Yo me pregunto, dada esta cifra, si sabemos que el aborto existe en nuestro país, ¿por qué lo negamos y no lo aceptamos y ponemos en riesgo la vida de la madre? Es una hipocresía no aceptar esto, siendo que la ley no se está respetando. ¿Y qué se debe hacer cuando una ley no se respeta? Se cambia, porque no está al servicio de sus ciudadanos. Actualmente, la situación que se está dando a nivel nacional, como han mencionado mis dos compañeros, radica en las causales de inviabilidad del feto, riesgo vital de la madre y por violación. Nosotros defendemos totalmente el poder de decisión de los padres, especialmente el de la madre, pero aún así cabe mencionar que dentro de estas tres causales, no solamente nos referimos al derecho de elegir, sino que también responden a temas sanitarios. Al realizar un aborto clandestino, el riesgo de la vida que se presenta a la madre es altísimo. El aborto en Chile es la tercera causa de muerte de la madre, y según información del Ministerio de Salud del 2014, 17% de las muertes maternas se producen por la interrupción del embarazo de manera clandestina. El Estado no debería responder ante esto y proteger, dado que el Estado se supone que protege y vela por la vida de sus ciudadanos. El Estado es el que debería hacerse cargo de estas muertes que no deberían suceder. También un punto importante de nuestra realidad es la desigualdad económica que existe actualmente en el país. Es sabido que el aborto se genera tanto en estratos socioeconómicos altos como bajos. La diferencia radica en que en los estratos socioeconómicos altos, las mujeres son capaces de pagarse un aborto en el extranjero, mientras que las personas que no poseen las cualidades económicas lo tienen que hacer en Chile, en un sistema en el que las cualidades sanitarias no permiten que se realice de forma digna. También, de acuerdo a las desigualdades económicas, es importante referirse a que el criar un hijo en este sistema mercantilista en el que estamos en una constitución neoliberal, implica muchos costos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a pedirle a una persona que no tiene las necesidades económicas para crear un hijo que lo haga, siendo que el Estado que debería proveer a sus ciudadanos con los tres principios básicos que cada persona debería tener, que es educación, vivienda y salud, no lo otorga en este país? Visto desde otro punto de vista, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar las situaciones por las que están pasando las personas? Si la mujer toma la decisión de abortar porque no tiene las condiciones económicas, ¿se lo vamos a impedir? O sea, preguntémonos qué estamos evaluando, si es el derecho a la vida que ustedes mencionan, o si es el derecho a vivir una vida digna. No es quitarle el privilegio de vivir a una persona, sino que es pensar cómo será su situación en el futuro. También otro factor, no, la violencia por parte del Estado, fuerza a las niñas, o sea, actualmente en el Estado se presencia una violencia en contra de las mujeres y niñas que son abusadas sexualmente. El que el Estado no le dé el derecho de abortar o no implica que la niña tenga que hacerse cargo de un embarazo que es impuesto y que afecta a la mujer en su integridad y dignidad en la sociedad. No olvidemos que desde este punto de vista se ha abordado de una mirada machista, como lo dijo el diputado Pablo Lorenzini del Partido Demócrata Cristiano el año pasado, que al final culpaba a la mujer por su forma de vestir, su forma de actuar, siendo que no se debe criticar desde ese punto de vista. Nosotros defendemos fuertemente el poder de decisión de los padres y creemos que no podemos impedirle el aborto a una persona, siendo que implica muchas variables el tomar la decisión, que sabemos también que no es fácil. Listo, ahí está mi argumento. Buenos días, mi nombre es Juan José Ría y me toca argumentar en contra de la tesis y nuestro argumento va basado atacando la primera causal que es el peligro para la vida de la mujer. La primera causal la cual habla de la interrupción del embarazo de la mujer cuando ésta se encuentra en riesgo teniendo acceso a los tratamientos médicos necesarios para la prevención de su vida. En primer lugar, me gustaría citar al doctor Enrique Oyarzún, expresidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que nos dice que la interrupción del embarazo por riesgo de la vida materna se realiza frecuentemente, sin legislación alguna que lo prohíba en todas las maternidades del país. Que esto basa en un código internacional de ética médica que le dice a los médicos que pongan siempre por delante la vida de la madre antes del hijo. Según otro doctor, Jorge Becker, que nos dice que en Chile los médicos no estamos esperando que la señora se muera porque hay una ley que impide hacer lo que médicamente es correcto. Al final avala lo que nos dice el doctor anterior, que nos habla de siempre priorizar la vida de la madre para antes de la del feto. Y me gustaría citar también a Juan Enrique Leyva, que nos dice que al despenalizar el aborto por riesgo vital materno, no se menciona una edad gestacional límite, dejando la puerta abierta al feticidio, incluso en el trabajo de parto. Que esta práctica la hemos realizado siempre, o sea, como decimos después del Código Internacional de Ética Médica, que por eso invalida esta causal. Porque al existir o no ley, siempre se va a priorizar la vida de la madre antes de la del feto, como lo vemos según estos doctores ya mencionados. Por lo tanto, la aprobación de una ley que permita esta práctica en caso de un peligro para la vida de la mujer, no es necesaria ni aplicaría el caso. Sería caer en una redundancia sobre el tema. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Está corriendo el tema? Buenas tardes. De nuestro compañero ausente. Ya. Bueno, intentando sustituir a nuestro compañero que se asentó hoy día. Nosotros queríamos hablar sobre un... en base a ley establecida ya, como lo dice el artículo de la Constitución Política, todas las personas nacen libres e iguales en igualdad de derechos. Vale decir que hay una ley que legitima que todos nacemos igual, independiente de nuestra condición socioeconómica. por lo tanto, tenemos los mismos derechos y encontramos súper importante que el derecho de elección sea siempre escuchado. Según la RAE, la condición de que para ciertas cosas no depende de nadie genera el libre albedrío de elección. El no hacerlo, nosotros creemos que genera una coerción en la mujer y puede venir de la mano con la discriminación de género, dado que, como ella es la madre y no tiene la opción de elegir qué hacer con su cuerpo, se le está privando de que ella dé alguna opinión sobre lo que quiera hacer realmente. Otra cosa importante es que, respecto a la primera causal de riesgo vital de la madre, las personas, las mujeres en realidad, que aún así, sí o sí, deciden abortar, dado que es ilegal, siempre buscan métodos para hacerlo y esto es muy dañino y peligroso dado que, generalmente, las mujeres se mueren al tener una sobredosis de pastilla o utilizar métodos poco higiénicos como el rastrillo que es bastante ilegal y que, dado que no, como el aborto no es legalizado, no se puede hacer de manera sanitaria. Por eso nosotros creemos que es importante que se despenalice el aborto bajo esa causal y las otras dos causales porque en el fondo lo que quiere decir al argumento es que la mujer pueda tener la seguridad de elegir lo que quiera hacer. El aborto es como solo la medida que se va a tomar, pero el trasfondo de todo es que ella pueda elegir decir sí o decir no cuando está corriendo su vida, cuando está corriendo en riesgo su vida. La elección no se va a privar. Quien diga sí o quien diga no se le va a acompañar y se va a defender en todo su ámbito. O sea, un ejemplo, una mujer con un embarazo inviable que quiera decir no, yo quiero que mi hijo nazca aunque viva un día, está perfecto e incluso nosotros como grupo estamos dispuestos a defenderlo en su decisión porque a ella se le va a dar la posibilidad de elegir. Pero hay muchos casos en los que no se le da la posibilidad de elegir. Está el caso de la periodista Paola Drangnick que creo que el año pasado tuvo un embarazo con la... su feto padecía... no era feto, era una mola parcial que padecía de trisomía 69XXX. La trisomía constaba en una degeneración de la placenta. A ella la juntaron en el consejo de médicos con los médicos de ética, todo lo implicado el ginecólogo y que se le dijo no podemos actuar porque todavía no es necesario. Y con esas palabras la cito. También, al momento de que ella quiso irrumpir su aborto, el Estado de Chile no la dejó, ya sea el Consejo de Médicos o bien las leyes, no se le dio la capacidad a ella de poder elegir qué hacer teniendo en cuenta que estaba en riesgo de su vida durante todo el periodo del embarazo. En los primeros dos, tres meses subió 20 kilos, lo cual claramente no es normal. Entonces, ¿de qué clase de seguridad social estamos hablando? Si bien, a ella no se le pudo dar la seguridad pertinente, puede que sea un caso único, un caso aislado, pero como ella hay muchas personas que les sucede lo mismo. No, no, lo completamos. Ya. Ella, en su conclusión, se le realizó el aborto luego de estos cuatro meses porque ya estaba al borde de la muerte, o sea, ya no quedaba más, el embarazo era totalmente inviable y no se podía tomar otra opción. En ese momento, como lo dijo un compañero argumentando al frente, se procedió a realizar el aborto porque es verdad, se procede, pero ¿cuándo se procede? Se procede cuando ya la vida de la madre está muy en riesgo o bien cuando el embarazo es totalmente inviable porque al final están defendiendo la posibilidad de vida de la mujer. Ellos quieren que la mujer viva, pero también hay que ver el otro lado. Si el feto, quieren también que el feto viva. Las dos cosas en un embarazo inviable no son posibles, claramente. y eso básicamente. hola, me llamo Mauricio Hernández y contraargumentando lo que dijeron mis compañeros acá, yo voy a hablar en contra de la causal 2 que es la inviabilidad fetal de carácter letal. Bueno, esta causal plantea que en caso que el embrión o feto padezca una alteración genética que sea de carácter letal, la mujer podrá decidir si interrumpe su embarazo o no. como dijo como dijo mi compañero Benjamín llegar a cabo o sea llegar a a cabo tal decisión o bien obligarla a que espere la muerte del feto como al final de los nueve meses estaríamos poniendo a la mujer en una situación de constante duelo y en otras palabras como que haga todo el proceso de gestación para nada. En primer lugar viabilidad fetal se refiere a la capacidad del ser humano de respirar o o sea respirar adentro o fuera del útero. Lo que está hablando la ley se refiere al grupo de malformados letales. Esto quiere decir que un ser humano que tiene una malformación que no es curable dentro del útero quizás tampoco afuera pero recalco el pero tiene un problema pronóstico de vida de corto plazo. Esto quiere decir que no es predecible si en realidad va a tener la vida como dicen los médicos quizás puede vivir a veces dicen dos años por lo mismo no hay que tener el hijo etcétera pero eso es muy impredecible y muy no contamos con herramientas hoy día que te puedan decir con exactitud cuánto va a vivir un niño después de que nazca. Voy a citar ahora a la doctora Natalia Retamales pediatra y cardóloga infantil de la clínica Las Condes y el cirujano Víctor Rojas de la misma la interrupción del embarazo por malformaciones letales podrá ser autorizada por un médico general sin esperar exigir la conformación de incompatibilidad con la vida por parte de un equipo de especialistas por lo tanto esto quiere decir que se abortarían niños en base a un criterio demasiado amplio los médicos generales no cuentan con herramientas específicas hoy en día que te digan cuánto si va a vivir en verdad o no un feto después de nacer o no con estas amplias y entendibles palabras podemos darnos cuenta que la inviabilidad fetal es algo que se está dejando en otras palabras al azar hay claro ejemplos de gente donde tuvo un emblemático caso del niño estadounidense Jack Strong que nació con la mitad del cerebro y se supone que era inviable y ahora ya supera los dos años de vida uno obviamente va a decir nadie se merece vivir con la mitad del cerebro por tanta discapacidad disconforme no va a poder vivir una vida normal etc pero ahí la pregunta es quién eres uno va a decidir si los niños que tienen problemas y malformaciones son aptos o no para la vida humana es imposible que lo puedan decir ustedes quién tiene el derecho a la vida o no solo por tener discapacidades según el doctor Becker que citó mi amigo Juan José Rías el diagnóstico final de una malformación es posparto o sea después del parto una ecografía se equivoca poco pero hay error claramente hay error todos los ginecólogos que hacemos diagnóstico prenatal tenemos uno dos o tres pacientes que recordamos nuestra historia y que diagnosticamos que tenía tal cosa y el niño nació y tuvo otra cosa o no tuvo nada debido al amplio campo que se le da a la causal en juego aplicaría que aquellas personas que ven con malformaciones genéticas tengan menos derecho a la vida que aquellas que no tengan nada o no tuvieron nada por esto que estamos en contra de la causal el número gracias y el número Gracias. 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 Bueno, para iniciar la contraargumentación en un principio. O sea, desde siempre la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Pero en este ámbito hay una disyuntiva en cuándo existe la dignidad moral del individuo, si es dentro de la guata de la madre o fuera de ella, porque claramente dice nacemos libres, o sea, habla del post-nacimiento, no del pre-nacimiento. Bueno, esta disyuntiva social puede haber distintas opiniones de distintas, ya sea clases políticas o bien situación religiosa, y más aún puede ser la cultura de cada país o de cada persona. Bueno, nosotros a lo que apuntamos es generalmente a defender que cada persona pueda expresarse o pueda bien educarse como ella quiera. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos dejar esa dictadura moral que se está dando ya de hace una infinidad de años aquí en Chile, que básicamente lo único que representa es un país retógrado y que no quiere avanzar. Somos uno de los siete países subdesarrollados que no avanzan. ¿Y por qué no avanzan? Precisamente por políticas como esta. Ya, con respecto a la dictadura moral, nosotros creemos que hay un nicho social o cierta cantidad de personas pueden ser, grupos políticos, no va al caso, que tienen una idea y creen que esa supremacía moral quieren inculcarla a las otras personas sin que ellos tengan la posibilidad de elegir lo que quieren hacer. ¿Por qué? Como se dice vulgarmente, se creen dueños de la verdad. Bueno, lo que hace como en términos más explicativos esta como nicho de persona, es decir, yo estoy educado bien, yo me eduqué con los valores que deben ser y ustedes deben hacer lo que yo digo, lo que yo quiero, no directamente, pero indirectamente lo que se hace ahora es eso, así como a más grande rasgo. Nosotros creemos profundamente que eso está totalmente equivocado. Bueno, con respecto a los argumentos de los compañeros, ellos hablaron de la causal 1 y 2, pero con respecto a eso hablaron de la opinión de los doctores. De hecho, citaron a Oyarzun y Becker, que he visto varios debates de ellos, la verdad. Bueno, eso no va al caso. Con el proyecto de ley que se mandó en el 2015 Michelle Bachelet, se dice que la opinión de los doctores tiene que ser revalidada por dos doctores distintos. Es decir, los dos doctores tienen que coincidir y se aplica el aborto. ¿Qué pasa si un doctor no coincide? No hay aborto. ¿Qué se corre el riesgo? Que la mujer muera, que la mujer tenga un embarazo malo, que quede con secuela o bien que llegue a la última instancia sufriendo todo el momento del embarazo. Lo otro. No hablaron del tema de la violación. La violación generalmente cuando quedan embarazadas las mujeres, bueno, en un gran porcentaje se da por motivo X, por psicópatas que andan en la calle o como sea. Pero no hablaron de cuando una niñita de 13 años es violentada por sus parientes, que se da mucho, sale en las noticias casi todos los días. Entonces, ¿qué clase de moral estamos defendiendo? Luego, ella, esa niñita de 13 años, va a querer realizarse un aborto lógico. ¿Por qué? Porque ella no va a querer tener en su bata, el niño no tiene la culpa, niño, feto, masa parcial, molar, lo que sea. No tiene la culpa, pero la niña va a tener que ir ligada toda su vida con ese cargo de conciencia, con esa violación brutal a su persona y más a su derecho. Bueno, dieron también un caso de Estados Unidos, pero Estados Unidos yo creo que es totalmente incompatible con Chile. ¿Por qué? Porque allá la calidad de vida es mejor, la tecnología es mejor como para dar vida a un niño que venga con deficiencia. ¿Por qué? El Estado tiene más lucas, tiene más plata, se puede hacer todo mucho mejor que acá. Acá se espera bien llegar a eso, pero no muchas veces se logra. Bien, también hablaron con respecto al duelo de la madre. El duelo de la madre va a depender definitivamente de los factores que hayan sido influidos en su vida, ya sea como su educación o sus valores o su cultura o su religión. Una persona puede, luego de eso, estar en duelo, antes de eso estar en duelo, pero hay otras personas como pueden que no hacerlo y no por eso las vamos a obligar a hacerlo. O sea, lo que fundamentalmente para concluir es que se le dé la posibilidad de elegir bajo esas tres causales si quiere abortar o si no quiere. Apoyamos las dos decisiones. Sí. Buenas tardes, buenos días a todos los presentes. Para empezar la contra-argumentación de lo que ellos dijeron, primero que todo, estamos hablando, lo primero que quiero mencionar es de que hacen mucho énfasis en una sociedad retrógrada, de que Chile es un país subdesarrollado. Quiero preguntarle, ¿acaso con el avance de la violación, la aprobación de la ley de la violación, vamos a ser un país más desarrollado o del estado actual en el que estamos? Número uno. Número dos, hablaron del marco legal, de que siempre se tiene que defender la vía de la mujer, que se tienen que defender los derechos de las personas, pero el argumento jurídico sobre el cual se basa la Constitución chilena establece primero que todo el derecho de vida de todas las personas. En estricto rigor es de cada ser humano, de cada individuo de la especie humana. Y al hablar de un feto, como hay tanta incertidumbre de cuándo empieza la vida humana, al doctor Jérôme Leguán, que, si ustedes no lo conocen, es el padre de la genética, reconocido mundialmente, que es aquel que descubrió la trisonomía del PAR-21. Y lo quiero citar textualmente, el cual dice, la vida comienza en el momento en que toda la información necesaria y suficiente se encuentra reunida para definir un nuevo ser. Comienza, por tanto, exactamente en el momento en el que toda la información aportada por el espermatozoide se une a la aportada por el óvulo. No es un hombre teórico, sino que es ya quién más tarde llamaremos Pedro, Pablo o Magdalena. Claramente acá el doctor nos está diciendo de que la calidad de persona, la calidad de individuo de la especie humana empieza desde la fecundación, desde el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo. Si lo dice el padre de la genética, ¿quiénes somos nosotros para poder debatírselo? ¿Quiénes son los parlamentarios que no estudiaron medicina, que solamente se dedican a la política para poder contraargumentar lo que dice el padre de la genética? Ustedes también dijeron que tienen que haber por lo menos dos doctores para avalar esto, según la ley. Bueno, les quiero tirar otro doctor, que es el doctor Sebastián Illanis, que es médico de la Universidad de Chile y especialista en gíneco-obtetricia, el cual dice que el embrión o el feto es un individuo de la especie humana. Al ser un individuo de la especie humana, cabe en el marco legal que se tienen que defender sus derechos, se tienen que defender sus valores. Hablaron de defender los derechos de la mujer, pero ¿quién defiende los derechos del individuo de la especie humana que viene en camino? ¿Quiénes defienden los derechos de él? ¿Acaso el feto es una persona o una persona? La pregunta que se hace hoy en día. El feto es un individuo de la especie humana y la ley lo que nos dice es que tenemos que proteger todos los derechos de aquel individuo de la especie humana. Segundo, o sea, tercero, hablaron de que tiene que ser necesario en caso de riesgo vital. En caso de riesgo vital, hoy en día en Chile se realizan los doctores tan capacitados para poder elegir si es que se tiene que privar del embarazo o de ingestación que tiene la mujer en caso de que corra peligro la vida de la madre. En este caso, no se necesitará una ley para poder decirle a los doctores lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, porque ya existe. Los doctores saben que tienen que proteger el derecho a la vida de las dos personas. Si es que se pueden salvar las dos personas, se van a salvar. Pero si es que no, ellos siempre van a optar por el derecho a la mujer. Entonces, ¿para qué se va a legalizar algo que ya se hace? Hablaron de la violación. Y acá es un tema muy delicado, pero especialmente la violación no es un tema médico. La violación es un tema social a nivel de país. Y la violación no se va a solucionar aprobando el embarazo. Si es que se aprueba el embarazo, no va a disminuir el número de violaciones. Si es que se aprueba el aborto, a la mujer a la que fue violada no le van a quitar ese peso de encima de que fue violada solamente. Lo único que van a hacer es que el producto de esa violación no nazca. Y entonces, ¿a quién vamos a perseguir? ¿Vamos a perseguir acaso al victimario, a la víctima o al inocente que viene en camino? Bueno, esa es la pregunta con la que yo los quiero dejar. Hablaron del costo de mantener un hijo. Primero que todo, el costo de mantener un hijo no es un tema tampoco médico. No es un tema que se solucione con el aborto. Hoy en día puede haber muchas mujeres que quieran tener su hijo, pero no por eso lo van a poder mantener. Entonces eso viene a ser un tema social, un tema de país. Entonces yo creo que eso se tiene que solucionar a nivel país. Entonces se pueden entregar subsidios. No sé cómo lo harán la Cámara de Diputados, no sé cómo lo harán los senadores, no sé cómo, en qué proyectos van a caer para poder solucionar eso, que no es un tema médico, sino que es un tema económico. Eso. Gracias. 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 ¿Cuál fue la respuesta que le dieron a ella un consejo de médico que estudiaron, no sé, 10 años, 15 años, para dar esa respuesta? O sea, ¿qué clase de seguridad le estamos brindando a ella? Primero que todo, el tema de la violación, si ustedes saben, los embarazos, del 100% de los embarazos, solamente un 15% de aquellos embarazos llegan a, o sea, de las violaciones llegan a ser un embarazo, los cuales ese 15% se puede disminuir, incluso se puede llegar a 0% si se toman las medidas precautivas. Por ejemplo, la píldora del día después, la cual no es una píldora abortiva, sino que impide la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Número 2. El aborto no le trae sanidad a la víctima de violación. Hablaron también de mejorar la calidad de vida producto del aborto. O sea, dijeron que los países desarrollados tienen mejor calidad de vida y por eso como que se debería tomar el ejemplo y aprobar el aborto. ¿Acaso el aborto va a mejorar la calidad de vida de las personas acá en Chile? ¿Vamos a ser como los países europeos si es que se aprueba el aborto? Lo último que dijiste, ¿por qué legalizar algo que ya se hace? Que fue mi argumento y tú pusiste el ejemplo de la periodista. Bueno, primero que todos los doctores están capacitados para poder decidir, pero depende del especialista. Primero depende si están estudiando ginecología y obstetricia, depende si estudiaron solamente medicina general, los cuales no estarían capacitados. Y lo último, ¿por qué legalizar algo que ya se hace? O sea, si hoy en día en Chile existe la corrupción, se debería legalizar la corrupción. Si hoy en día en Chile existe el tráfico de drogas, se debería legalizar el tráfico de drogas. Si hoy en día existe la venta de órganos, el tráfico de órganos, se debería legalizar el tráfico de órganos. Y ya se hace. Y con respecto al tema del riesgo de la mujer, siempre se habla de posibilidades. Nunca se habla de una certeza. Entonces tú podrías, si tú le dices, pucha, tiene hartas posibilidades de que nazca muerto, también existe la posibilidad de que nazca vivo. Tiene hartas posibilidades de que tú mueras durante el embarazo, también tiene posibilidades de que tú quedes vía en el embarazo. Por ejemplo, existen varios casos, miles de casos, en los que se les dice que el feto no va a vivir, pero resulta vivir y le dan esperanza de vida y la cual esa esperanza de vida se prolonga y al final nunca el diagnóstico médico que se dijo. Entonces, si vamos a hablar de posibilidades, le vamos a poder privar el derecho a vivir a una persona que viene en camino. Solamente le vamos a dejar las manos en el destino del azar. Eso. Gracias. 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 Salú. Estoy a favor del aborto Gracias por ver el video